¿Qué pasa chavales? Yo soy Fernan ProLol Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del The Crew Motor Fest y estamos... madre mía que sonido en uno de los mejores coches del mundo el Lamborghini Miura SV que madre mía tío ya le he tenido unas ganas a este coche porque nunca lo he conducido en ningún juego ya por fin poder tenerlo aunque sea en el The Crew Motor Fest me hace mucha ilusión porque es un coche mítico que todos los amantes conocemos y vaya que sonido tiene que formas tiene así como largo, pupé planchado al suelo, estirado me encanta este coche la definición de perfecto hoy vamos a tunearlo y vamos a competir en una carrera a ver que tal bueno, yo creo que tunear mucho este coche es un poco delito así que bueno, vamos a intentar hacerlo más fiel al diseño original que tiene tampoco me voy a pasar cómo ponerle esto pero esta opción me ha gustado le quita los... los farillos de abajo y los intermitentes pero bueno madre mía, voy a gastar una millonada tuneando el coche me va a doler pero bueno dios, que guapo se lo voy a dejar cromado y más tocho madre mía dios no lo quiero ensanchar hostia, que feo perdón por lo que he dicho pero que feo ese alerón uff, feísimo y si le ponemos unos faros modernos creo que lo voy a dejar este de serie oye, me ha convencido y el interior se lo voy a poner también amarillo es que amarillo el coche queda muy bien pero además se lo voy a poner todo amarillo esto así y el cuadro este cromado está guapo el coche aquí no le podemos poner nada bueno, los cristales se lo podemos tintar yo creo que no y vamos a ver si hay algún diseño por aquí que pueda estar bien bueno, están los típicos de carreras este de la línea mola mirad que carita tiene se le ve felicio parece como una rana o un saco, te lo juro yo creo que se lo voy a dejar así amarillo pero es que la bandera italiana esta me gusta como queda si hubiese una en el centro así que vamos a primero probarlo aquí un poco que susto se nos ha destrozado un poco oye, no le quedan mal los faros sí, parece hasta de carreras los faros esos modernos me vais a criticar muchos pero no le quedan mal jamás le haría esto a un coche bueno, a un Yura jamás se lo haría pero ya que estamos en un juego pues por qué no vamos a hacerlo, ¿no? chavales, no he encontrado ninguna carrera en la que participar con este Yura no sé tengo que desbloquear primero la playlist de Lamborghini potenciadamente pero bueno nos vamos a dar una vueltilla con él por aquí por Hawaii Honolulu y pues he de decir que se controla muy bien Dios, la limusina, ¿dónde va? aparte, bueno, no contéis con qué me he salido ahí, es que la limusina se nos ha cruzado así que en primer lugar decir que el interior amarillo ha sido un apierto tremendo madre mía estoy muy torpe como decía que el interior amarillo fijaos qué puntazo al coche le da le queda de loco, ostia además el cromado hemos hecho bien en no quitárselo porque quería mantenerlo clásico pero fiel a su esencia no tampoco quería hacer un resto moda ahí súper loco le hemos puesto lo justito los paritos esos de atrás para darle un toque moderno y esto delante me parece así un coche de carreras, eh me ha gustado eso de de que parece un coche de carreras mientras podemos ir contemplando el paisaje qué bonito es, eh ir con un Miura por las costas hawaianas Dios este debe ser un planazo no ir así de rápido chicos no hay que ir tan rápido pero vamos pero vamos me entendéis, no? quedarse un paseíto por aquí no debe estar nada normal, eh bueno, voy a coger esta carretera que es así como digamos una nacional por así decirlo, no? no por la autopista que se acaba utilizando aquí rayazo Dios, qué cobio ahí bueno, al final como habéis visto me decanté por esta Libri de la bandera italiana estamos aquí de vuelta y la verdad que es lo mismo que que es lo que he dicho antes quería darle un toque moderno y poner aquí el vinilo de la bandera italiana pues creo que ha sido un gran acierto también en general en normas generales el coche está roto, eh se controla bien aunque le hayamos metido las chuches no patina vamos a decir que se controla decente no es perfecto el control pero sí muy bueno al control le doy un 7 de 10 qué bonito es este coche, qué bonito es este paisaje qué bonito es este juego me salió por fuera para no pillar ese evento del eslado que si no sería un un rollo tener que hacerlo bueno, vamos a ver ahora en cuanto puedo hacer el el 0 a 100 o por lo menos hacerle una pequeña prueba vamos a contemplarlo aquí, eh qué bonito, eh da igual por dónde lo veas, es precioso fijaos cómo suena así que vamos allá 3, 2, 1 va con el chuche, sé recordar va tuneado de potencia también así que es rápido el cambio de la caja lento, eh hay que decir vamos, esto es un coche que ya tiene tiene una de años que es perfectamente entendible molesta mucho eso sí que sea tan lento el cambio pero bueno es lo que tiene que llevar este coche, ¿no? bueno, vamos a echarle un último vistazo y vamos a hacer por aquí la despedida del vídeo con estas pedazos de vistas a esa isla es precioso esto, eh así que bueno, chavales espero que el vídeo os haya gustado darle like si es así suscribiros con la campanita para no perderos nada y que Youtube os recomiendo todo adiós y y